Te comparto otros 3 tips para disfrutar al máximo de la zona de Super Nintendo World en los Estudios Universal de Hollywood, California. Número 1. Necesitarás un brazalete power-up para poder disfrutar al máximo de las atracciones. Trata de comprar tu pulsera en las tiendas de arriba, ya que ahí son 5 dólares más baratas comparadas contra las tiendas de abajo que ya pertenecen a Super Nintendo World. Número 2. Busca en Google Toadstool Café Reservation y de esta manera podrás reservar antes si es que quieres ir a comer a la cafetería de Mario. Normalmente solo puedes hacer la reservación si escaneas con tu teléfono el código QR que está en la zona de Super Nintendo World. Pero si buscas en Reddit puedes encontrar el link para hacer la reservación desde antes de entrar al parque temático. Y número 3. Recuerda recolectar las 3 llaves para tener acceso a la atracción del castillo de Bowser Jr. Con tu brazalete puedes juntar llaves jugando a los minijuegos de destreza que se encuentran alrededor de la zona de Nintendo. Mi recomendación es ir al juego de Twomp, ya que es el que está más solo y puedes ganar fácilmente 3 veces. Si tienes más dudas te invito a que le caigas al stream interactivo que hacemos todos los días en vivo. Y próximamente estaremos regalando una copia del nuevo The Legend of Zelda Echoes of Wisdom.